El tronador, Chir Khan. Se ubica a Siamo Fori, Norby Fighter. Ingresa Ochan Benz. Lo mismo va a hacer Zucchero, Colombita. Ingresa Luca Brasi. Va a ubicarse el último romance, Andiamo Tutti. Preparándose. Partieron, Lorco Mander en la delantera. Segundo, Ochan Benz. Iguala pasa a la delantera. Segundo queda Minto por los palos. Tercero, Colombita. Cuarto, Chir Khan. Quinto por fuera queda Zucchero. En los 1.200, Minto en la delantera. Segundo, Zucchero. Tercero, Chir Khan. Cuarto, Chir Khan. Quinto, Luca Brasi. Sexta, Colombita. Séptimo, Chir Khan. Octavo, Siamo Fori. Noveno, Nordi Fighter. Décimo, el tronador. Undécimo por fuera, Jürg Lacketain. Penúltimo, último romance. Último queda Lorco Mander. En la delantera, Zucchero. Cuerpo y medio. Segundo, Minto. Tercero, Chir Khan. Cuarto, Chambén. Quinto, Luca Brasi. Sexto, Chambén. Séptimo, Nordi Fighter. Octavo, Siamo Fori. Noveno, Jürg Lacketain. Décimo, el tronador. Undécimo, último romance. Décimo, por fuera, Andiamo Tutti. Ya están en tierra derecha. Zucchero mantiene la delantera con tres cuerpos. Segundo, Chir Khan. Tercero, Chambén. Cuarto, Sanzo. Ver en los cuatrocientos. Quinto, Luca Brasi. En el sexto, Nordi Fighter. Séptimo, Minto. Octavo, Andiamo Tutti. Noveno, último romance. Décimo, Siamo Fori. Mantiene la delantera. Zucchero, segundo Chambén. Por los palos. Este a corta distancia. 200 metros finales. Iguala, Chambén. Pasa al primer lugar. Segundo, queda Zucchero. Tercero, Luca Brasi. Cuarto, por fuera, Andiamo Tutti. Quinto, Chir Khan. Mantiene la delantera. Oshambén. Pescuezo de ventaja sobre Zucchero. Sigue con cabeza. Los dos iguales. El chichero llega entre ambos. Tercero, queda Luca Brasi. Cuarto, Andiamo Tutti. Quinto, Luca Brasi. En el sexto, Chir Khan. Séptimo, el tronador. Octavo, Nordi Fighter. Noveno, Oshambén. Décimo, queda Radio Teatro. Después, Lord Commander. Siamo Fori. Último romance. Yo arrela, que está ahí. Se complicó todos los metros finales ante la aparición del número 14 en esta competencia, Zucchero. Porque ya dominaba por el lado interior de la pista Ocean Benz y aparece con mucha fuerza Zucchero. Es estrecha la llegada. Esperamos definición fotográfica para esta competencia, la décimo tercera carrera. Décimo tercera carrera. Primero, el 14, Zucchero. Segundo, el 7, Oshambénz. Tercero, el 12, Andiamo Tutti. Cuarto, el 15, Luca Brasi. Quinto, el 11, Cher Khan. Ganada por medio pescuezo. El tercero a un cuerpo. El cuarto a medio cuerpo. El tiempo, un minuto. 37 segundos y 29 centésimas. Final, let's go. Let's go. Gracias por ver el video. 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 Gracias.